Ok, chavales, no nos duramos ahí, vamos a continuar, ok, va, 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 va. Quiero que pase mi coleguita Esco contra Engie. Un abuso como el trío, gente, ahí es. Vamos a animar, ahí va. 3, 2, 1. Este no estás contra Natura, porque si estás que rape, pero él nunca está a la altura. Si me pones tesituras o las malas y las duras, te veo en las dos opciones y no has aguantado ninguna. No aguanto ninguna, pero tengo lagunas, porque siempre yo me enfrento a esa guerra. Si hablamos de naturaleza, me pasé la infancia, descalzo con mis pies sobre la tierra. Dice, oh, sobre la tierra, brother, tú no has tenido ni problemones, yo he tenido problemas mentales y de gestiones. Tu cacho de problemones es pensar si el blanco o el beige te combina mejor con pantalones. Con pantalones, pero soy de los pocos que ha estado muerto en pocas ocasiones. No me digas que no tengo problemas y esos problemas me han sobrado lecciones. Me han sobrado lecciones, yo tampoco he estado muerto en muchas intervenciones, más y en otras dimensiones. No te intentas mandarme tus clones, pero me los mato mientras fumo una piedra poli. Hablas de ese fruto, pero yo tengo el producto en peso bruto. Seguimos con la tunaraleza porque sabes que producto. Sí, porque yo soy peso natural en bruto. Brother, eres un cacho de puto. ¿Cómo? Lo que llama piedra filosofal lo llama benefición bruto. Yo lo llamo fumarme un canuto. Fumarme un canuto. Yo flipo con Lex Luton. Con la gravedad de Pluton. Tú sabes que al final pinto como si fuera Platón. Si fuera Platón bajo el plato que tú tienes puto. Que te crees que tienes tu rap impoluto. Te mando para Plutón, pues. Me da pena rimártela, te la rimo con metamorfosis. ¡Uy, me maegi! Porque yo soy absoluto. Rapeando el loco yo te dejo de minuto. Sí, sí, sí. Hiciste las pausas, pero a veces eso causa que se nos continúen los minutos. ¡Sí! ¡Vamos en tres, dos, uno! ¡Pasa esto! ¡Una bulla para él, tío!